¿Traemos millas para los aviones? ¡Qué bárbaros, eh, público! ¡No, hombre, estamos acumulando! Nos van a dar primera clase en los siguientes. Bueno, no me suena a manada. Le van a dar a Tabata, a Vane y a Sergio. Tú y yo no. Mi Tabatita que está en Corea del Sur con esta información maravillosa que nos trae Tabatiux. ¿Cómo vas, Tabatita? Amigo de Venga Galería, me encuentro en Corea del Sur y antes que cualquier cosa, Richie, sé que es tu cumpleaños, estamos haciendo en tu honor un barbecue coreano. ¿Verdad, compañeros? ¡Sí! Queremos cantar las mandanitas al estilo coreano. Venga, una, una, dos, tres. ¡Qué buena onda, Tabatita! ¡Arriba! ¡Adiós, Hoseo! Continúo aquí en Corea del Sur. ¿Y qué creen? Estoy a punto de subirme un avión para llegar hacia Jeju. Jeju es una de las islas más importantes del Pacífico para Corea. Es como un lugar de retiro. Vamos a ver qué tal está lo del vuelo porque no sé bien cuál es mi sala. A ver qué tal me va. Sigan. Dismoseando aquí en el aeropuerto me estoy dando cuenta que hay una zona especial. Este cuartito, lo ven con colores lindos. Allá arriba dice que es un programa para mujeres embarazadas para poder amamantar y sentirte como con mayor privacidad. Aquí puedes entrar con tu bebé. Tienes un espacio diseñado para poderlo cambiar. Déjenme dejar aquí mi maleta. Chequen. Te puedes lavar las manos, la desinfectas. Aquí puedes calentar y también desinfectar el biberón de tu bebito. Aquí hay agua caliente y agua fría. Completamente potable. Aquí lo puedes cambiar. ¡Ay, qué bonito! Aquí hay para poder desinfectar las manos. Maravilloso. Y aquí hay un zona. Y en este lugar hay mayor privacidad porque aquí te puedes sentar con tu bebé y puedes darle pecho y amamantarlo y sentirte pues feliz. ¿Qué tal ir solo en Corea? Les comparto el siguiente destino de Seúl hacia Jeju. Allá vamos. Aquí en Jeju, que es una de las principales islas de Corea, hay un templo budista que están viendo a mis espaldas. Es sensacional porque el budismo llegó aquí a Corea en el siglo IV por los chinos. Allá dentro está Buda. Vamos a ver. Lo más importante es tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. De hecho, en la parte de atrás de este templo hay un pozo. Este templo fue construido en 1982 porque este pozo tiene propiedades curativas y sanadoras tanto de alma como de cuerpo. Escuchen el sonido del agua. Y miren, lo mejor es que vamos a depositar unas monedas coreanas para regresar a este templo, pedir por la abundancia de todo el mundo, en especial la abundancia espiritual, que es lo que más nos hace falta como personas. Vamos a depositarle cucharitas. Recuerden que este templo se hizo en la alusión a este pozo que tiene propiedades curativas en el agua, así que vamos a beberlo. Qué honor es así. Vamos a mirar. Es momento de retirarme, pero qué honor haber estado aquí en este templo budista. Les mando muchos abrazos llenos de amor, de alegría, de ilusión. Y pues soy Tabata Jalili, que venga la alegría. Bye.